A ver don Fidel, entonces platíqueme un poquito otra vez aquí del agave, cuánto da de producción una hectárea o cómo está? Este es a tres metros, a tres metros le caben tres mil plantas aproximadamente a una hectárea y según el manejo y la fertilización y la calidad del suelo pues puede dar 40, un promedio de 40 kilos cada piña hasta 60. Se ha visto que en el municipio es muy rico en potasio y fósforo, entonces trae más concentrado en grados Briggs que es lo que le da la calidad, es donde se sale el tequila. Y Pénjamo tiene esa característica, todo el Bajío, todo el Bajío, supuestamente el Bajío estuvo inundado millones de años cuando no había todavía civilización. Esa piedra nos está indicando que es de canto rodado, que es de agua, entonces hay sedimentos que le ayudaron a la conformación del Bajío. Y eso es grado Briggs, en comparación con Jalisco, ¿cómo está? Este creo que ya andan sobre 23 y aquí llegan a 27, a 33, a 28, hasta se ha sabido de 40 muy raros por ahí los que dejan 7 años, porque a los 5 años más o menos nos está dando como 27 grados Briggs. O sea que es el mejor tequila de México, puede ser que sea de Pénjamo, de Guanajuato en general. Pues por lo menos lo rendimiento más alto, sí.